Esta puerta oriental es la puerta que daba directamente al templo del Señor, al templo de Dios. Esta puerta es la entrada del templo que debía dar a la parte oriente de la ciudad, de la fortaleza. Esta puerta es una puerta profética porque está relacionada con la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el Mesías venga, cuando el Señor venga, Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, dice la Escritura, desde donde partió la primera vez cuando Él ascendió al cielo. Así que conforme Él subió a los cielos, así de la misma forma vendría desde los cielos. Así que Él ha dado su promesa a todos nosotros para que esperemos en Él. Y esta promesa es la palabra profética que nosotros estamos afirmándonos y arraigándonos para vivir cada día de nuestra vida. La puerta oriental nos exhorta a vivir esperando la segunda venida de Cristo en santidad. Nos exhorta a proclamar el reino de Dios, a evangelizar, a salir por las calles, a salir de estas cuatro murallas y decir al mundo que está hambriento y sediento de la palabra de Dios que hay esperanza, que hay una buena nueva, que hay salvación. Y también esta puerta nos anima a no dejar de congregarnos. Esta puerta del oriente es la puerta que representa la segunda venida del Señor. Y el Señor nos dijo que no nos dejemos de congregar hasta el día del Señor. Hasta el día que el Señor venga, tenemos que estar firmes y atentos para que nos encuentre allí como guardianes de esta puerta del oriente. Esta puerta del oriente, como dije, es una puerta profética. Y esta profecía viene del Antiguo Testamento. En Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 a 2, dice, Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Ahora aquí, Ezequiel está hablando sobre la visión que tiene. Esta visión es del tercer templo, porque el primer templo de Salomón fue destruido, el segundo templo del tiempo de Jesús también fue destruido. Ahora, esta es la visión del tercer templo, que todavía no ha sido construido en Jerusalén. Entonces, esta es una profecía que todavía no se ha cumplido. Entonces, la Escritura dice que, me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará, por tanto, cerrada. Así que esta profecía se cumplió. ¿Cuándo? Cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70, la ciudad quedó desolada. Y allí vinieron a ocupar los musulmanes, los árabes. Ellos ocuparon esta ciudad de Jerusalén y después, cuando ellos levantaron su mequita, su templo musulmán allí, entonces ellos vieron que, para que las personas no entraran a su mequita o a su templo, ellos cerraron esta puerta del oriente, que está justo al lado de, si usted va a Jerusalén, está justo al lado de este dom musulmán. Entonces, ellos cerraron la puerta del oriente justo en el año 810 después de Cristo. Desde entonces, ha permanecido cerrada, como vemos aquí en esta figura. Está cerrada la puerta del oriente. Ellos, sin darse cuenta, cumplieron la profecía de Ezequiel. ¿Por qué? Porque los judíos dijeron que ellos están esperando al Mesías. Y esta puerta del oriente es donde va a entrar el Mesías por primera vez. Pero aquí, la escritura dice, la profecía dice que ya el Señor ya entró. Ya el Señor entró a Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo entró y fue crucificado. Él ya pasó por esta puerta. Así que ya no necesitamos esperar al Mesías porque ya el Mesías entró. Ya el Mesías también declaró que esta puerta tiene que estar cerrada hasta que Él venga de nuevo. Así que, en esto, vemos que la profecía se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Luego, Ezequiel continúa hablando en su profecía, ahí en capítulo 43, versículo 1 al 4. Y me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Luego dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ahora, esta profecía todavía no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús venga, va a venir, como dice el libro Apocalipsis, como un sonido de muchas aguas. Y allí va a venir el Señor en gloria. Y va a venir así con un estruendo fuerte que todo el mundo lo va a escuchar. Mateo capítulo 24, versículo 27, nos dice, porque como relámpago que sale del oriente, se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se conoce el diseño de la puerta oriental en tiempos de Nehemias, pero en la actualidad, como vemos en la figura, hay como dos puertas, aunque selladas, están cerradas. Curiosamente, los musulmanes, también ellos reconocen que esta puerta está relacionada con el juicio final. Y por ello pusieron los siguientes nombres a estas puertas. A una la llama la puerta del arrepentimiento. Vieron que eran dos, ¿verdad? La puerta del arrepentimiento y la otra la puerta de la misericordia. Así que estos dos arcos que representan esta puerta del oriente que está al lado de este templo musulmán, para ellos, que también se hacen llamar hijos de Abraham, ellos ven esta puerta como la puerta del arrepentimiento y la otra como la puerta de la misericordia. Si bien es cierto, no es, está en ningún pasaje de la escritura esta narrativa, pero podemos decir, sí, que la puerta del oriente representa la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿dónde va a haber arrepentimiento? ¿dónde va a haber misericordia también? Arrepentimiento para los que se olvidaron de aceptar a Jesucristo como su Señor de Salvador antes de su segunda venida. Y misericordia para los que aceptaron al Señor Jesucristo antes de su segunda venida. Por eso que esta puerta va a demostrar que cuando el Señor venga, muchos se van a arrepentir por no haber aceptado el Evangelio, y otros se van a regocijar por haber recibido la misericordia del Evangelio. Así que la segunda venida del Señor Jesucristo es mencionada en la Biblia 1845 veces, 318 veces en el Nuevo Testamento, 17 libros del libro del Antiguo Testamento lo mencionan, y 7 de cada capítulo del Nuevo Testamento se refiere a este evento profético. Así que, si bien es cierto, el Antiguo y el Nuevo Testamento están hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, nuestra iglesia, este ministerio hispano tiene la responsabilidad de predicar la segunda venida del Señor Jesucristo. Si nosotros dejamos de predicar la segunda venida del Señor Jesucristo, no somos la iglesia del Señor. Ahora, usted me va a decir, y los que nos vengan por internet, ¿y eso de a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me sirve como cristiano? Si yo tengo una deuda ahorita, si yo tengo mi familia que está enferma, si yo tengo un problema con esta persona, un problema en mi trabajo, un problema en la casa, ¿de qué me sirve que el Señor venga cuando yo todavía no resuelvo el problema de hoy? Sí. Bueno, la Biblia nos está hablando de qué vamos a hacer mientras el Señor venga. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia de mientras esperamos que el Señor venga? Porque ya ha pasado como dos mil años y todavía no viene y parece que la gente piensa que va a demorar otros dos mil años mal. Y mientras viene el Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a ocupar? Ahora, rápidamente yo quiero llevarlos al libro de Lucas. Y el libro de Lucas dice, en versículo 12, 13, dijo pues, el Señor, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Cuando el Señor habló sobre esta parábola de las diez minas, Él estaba hablando de qué tenía su iglesia que hacer hasta que Él regresara. Tenía que negociar, como dice la Escritura, entre tanto que vengo. Ahora, la palabra negociar, si bien es cierto, en el griego se refiere a finanzas, también se aplica en la definición de ocuparse en algo. En Lucas capítulo 12, versículo 37, la Escritura dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Bienaventurado el siervo o el creyente o el Hijo de Dios, que cuando venga el Señor lo encuentre listo. ¿Cómo una persona puede estar listo? Cuando una persona está ocupada en los negocios del Señor. Cuando Jesús fue todavía niño al templo de Jerusalén por primera vez, Él se perdió por tres días. Sus padres estaban buscándolo. Dicen, ¿dónde está Jesús? Pensaban que estaban con los parientes en la caravana. Cuando pasaron tres días de caravana y no lo encontraron, ellos regresaron a Jerusalén y encontraron al Señor Jesús sentado, discutiendo y hablando con los maestros de la ley. Y sus padres serrenales, María y José, le preguntaron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has dejado y no nos has avisado? Y Jesús les respondió, ¿no se dan cuenta que en los negocios de mi Padre yo tengo que estar? ¿Por qué me buscaban? La palabra negocio aquí se refiere a esta parte donde el Señor dijo, negociad entre tanto que yo vengo. En los negocios de nuestro Padre Celestial. En los negocios del Reino de los Cielos. Tenemos que mientras el Señor venga, negociar en los negocios del Padre. En los negocios del Señor. ¿Por qué usted está pasando enfermedad? ¿Por qué usted está pasando problemas? ¿Por qué usted está pasando crisis? ¿Por qué usted está pasando lo que está pasando? Porque no está poniendo sus ojos en los negocios de su Padre. Porque ha descuidado los negocios del Reino de los Cielos. Y por ende, está en bancarrota espiritual, física, sentimental y moral también. Pero cuando usted entra en los negocios del Padre, entonces no se preocupa porque su socio es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Muchos, en vez de ocuparse en algo, simplemente ocupan algo. Muchas personas ocupan un espacio. Usted ocupa su casa. Usted ocupa un puesto en el trabajo. Usted ocupa un asiento en la iglesia. Pero nosotros no queremos que usted ocupe algo, sino se ocupe de algo. Se ocupe en algo. Y se ocupe en los negocios de nuestro Padre. Hasta que Él venga. Porque ocuparse significa, aquí, en este contexto, tomar un territorio. Conquistar algo. Usted tiene que salir a conquistar ese negocio que le está saliendo mal. Salir a conquistar esa enfermedad que le está agobiando. Salir a conquistar esa relación quebrantada que está ahogándole. Y, en el nombre de Jesús, salir a pelear. Porque usted ya experimentó entrar por la puerta de los caballos. Salga como ejército de Dios a pelear la buena batalla de la fe. Y hasta que el Señor venga, usted pelee, pelee, pelee por su familia. Pelee por sus negocios. Pelee por su sociedad. Pelee por su país. Pelee por su iglesia también. Y pelee por este ministerio hispano. Mateo 25, versículo 14, 15, dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos. A otro, dos talentos. Y a otro, uno. A cada uno, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, lo interesante aquí no es cuánto talento les dio a uno o a otro. Sino que conforme, como dice la Escritura, conforme a su capacidad les dio talentos. Si el Señor le hubiera dado cinco talentos al que pudo administrar dos, no hubiera sabido qué hacer con los otros tres. Por eso que el Señor le da a cada uno según la medida de su capacidad. Si él le hubiera dado al que tenía un talento los cinco que tenía los otros, tampoco iba a hacer nada. Porque, si bien es cierto, él recibió un solo talento, ¿y qué hizo? Nada. Simplemente lo enterró y esperó hasta que el Señor venga. Nosotros tenemos esta responsabilidad que lo que nosotros hemos recibido del Señor, las bendiciones que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, no es para nosotros simplemente sentarnos o echarnos en el sofá y disfrutar de ellas. Dios nos bendice para bendecir. ¿Por qué usted no es una persona bendecida? ¿Por qué, como normalmente le digo, está pasando crisis, está pasando problemas, está pasando frustraciones? ¿Por qué no está bendiciendo a otra persona? ¿Por qué no está negociando el Evangelio? ¿Por qué no está dando el Evangelio a otras personas? ¿Por qué? Porque está enfocado en su propia individualidad, en su egoísmo, en su propia, qué sé yo, destino o visión o sueño, que no se enfoca en el plan que Dios ya tiene preparado para usted y que Dios ya ha hecho para que usted ande y camine bendecido y triunfador en este mundo. Pero como nosotros, y me pongo yo primero, siervos malos y negligentes, dejamos estos talentos para después. Dice, ah, Señor, ya, 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 yo voy a hacer eso, pero más tarde. Usted sabe cuál es la mejor estrategia de Satanás en su vida. El mejor ataque de Satanás tiene para la iglesia. No es que venga aquí a echar demonios a uno o que le echen brujería a uno, porque eso no, nosotros ya hemos vencido a eso por la palabra. Y por la fe. Pero la mejor estrategia que Satanás tiene para la iglesia es que la iglesia postergue a hacer lo que tiene que hacer. Que usted postergue a hacer lo que usted tiene que hacer como hijo de Dios. Que usted deje de hacer lo que tiene que hacer como creyente. Si usted deja para más tarde lo que Dios le ha preparado, bendecido, capacitado para que haga, entonces usted ya ha sido vencido por el demonio. Ya ha sido vencido por Satanás, ya ha sido vencido por el diablo. Y no tiene más capacidad de enfrentarse para luchar la batalla de la fe. Ya usted es un soldado caído. El Señor reprendió a este siervo malo y dijo, cuando él se defendió a sí mismo, porque tuvo el coraje de defenderse, dice, Señor, conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. En otras palabras, Señor, ni pa' ti ni pa' mí. Aquí está lo tuyo y yo sigo como estaba. O sea, en otras palabras, gracias por tu salvación, gracias por darme la vida eterna, pero de aquí hasta allá no me pidas nada más. Esa cosa de que evangelizar, salir a predicar o servir en la iglesia, eso no va conmigo. Eso es para los aleluyas, eso es para los fanáticos, eso es para los pastores, para los sugieres. Pero yo, gracias por el evangelio, gracias por dejarme entrar al reino de los cielos. Déjeme decir una cosa, si alguien piensa así, todavía no recibió la salvación. Si alguien piensa así, todavía no entró en el reino de los cielos. Si alguien piensa así, todavía no es hijo de Dios o hija de Dios. Lamentablemente vive una fantasía espiritual. Piensa que la religión lo va a hacer salvo. Piensa que bautizarse o venir todos los domingos, diezmar o dar sus ofrendas, Dios le va a reservar un cupo en el reino de los cielos. Pero el Señor no quiere que uno venga a ocupar un lugar, sino venga a ocuparse del reino de los cielos. Así que nosotros estamos aquí para levantar y para declarar que tenemos la Puerta del Oriente en esta iglesia. Esperando la segunda venida, ocupándonos en los negocios de nuestro Padre. La última puerta, la puerta de inspección. Nos contaba el hermano Raíl que decíamos, ¿y usted cómo hace cada vez que viene a Corea? No le hacen problemas, porque ya vino tantas veces. Dice, sí, bueno, al principio tenía miedo, pero ahora ya que vienen tantas veces, ya que teniendo todos los documentos en regla y teniendo todo, ellos me miran la cara y por la cara ya me llevan a la oficina. Entonces dice él que, bueno, como ya sabe la rutina, ya sabe que sus documentos están en orden y que lo van a dejar salir, la primera vez se asustó. Porque dijeron, bueno, pase usted a la oficina. Y dijo, uy, me van a deportar, me van a dejar entrar. Pero a ver que sus documentos estaban en regla y ya pasando una y dos veces, ya bueno, se hizo como decimos en Perú, canchero. Y dice, contaba graciosamente, que las últimas veces que él pasa, entonces están todos ahí asustados, los extranjeros que vienen aquí a buscar trabajo, que vienen a quedarse de forma ilegal. Pero él llega sabiendo que tiene los documentos en la mano y llega a la puerta y dice, ¡Añáseo! ¡Añáseo! Y todo el mundo se queda mirando y los coreanos se levantan, ¡Añáseo! ¡Saludarle! Y muy gracioso. ¿Por qué? Porque es lo que él ya sabe que él tiene. La autoridad que él tiene, que tiene unos documentos que le dicen, usted tiene entrada libre a Corea. Usted tiene ya una entrada avisada a Corea sin ningún problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando pasemos por la puerta de inspección. Saber que ya nosotros no tenemos miedo al juicio de Dios. En otras palabras, la puerta de inspección representa el juicio de Dios. Y tenemos que nosotros levantar en esta iglesia hispana la puerta de inspección porque es la puerta del juicio final. Y si nosotros no predicamos sobre el juicio final, estamos predicando un evangelio diferente. Y vamos a predicar cada vez que sea posible, cada domingo en este servicio, que hay un Señor que va a venir y que hay un Rey que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es nuestro credo y lo proclamamos cada semana. Por eso la puerta de inspección, como dice aquí la escritura, versículo 31 del capítulo 3 de Nehemias, después de él restauró Marquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, en frente de la puerta del juicio hasta la sala de la esquina. La puerta del juicio. Así que con esta última puerta cerramos esta serie de las puertas de Jerusalén. Hablamos sobre la puerta del juicio porque es la puerta de inspección. Romanos capítulo 14, 10 dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprezas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros no estamos aquí para juzgar unos a otros. Nosotros no estamos aquí para mirar la paja del ojo ajeno, sabiendo que tenemos dentro de nuestros ojos una viga muy grande. Pero estamos aquí para esperar a que venga el tribunal de Cristo para que juzgue a los vivos y a los muertos. Ahora, nosotros como creyentes no vamos a enfrentar el trono blanco de Cristo, que es el trono del juicio del tribunal de Cristo, sino vamos a enfrentar el juicio del Señor por la recompensa que vamos a recibir. No porque vamos a ser juzgados por nuestro pecado, porque ya por la fe, por aceptar el Evangelio, el amor de Dios, Dios, aleluya, ya hemos sido perdonados, ya el Señor nos ha justificado. Denle gloria a Dios. Dios ya nos ha justificado, ¿lo entienden? Y si no lo entienden, se lo vuelvo a repetir. Dios ya nos ha justificado y no tenemos necesidad de pasar por este juicio de Dios en el juicio final, este tribunal de Cristo, porque ya nosotros ya somos perdonados. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la cruz del Calvario y ahora nosotros podemos disfrutar libremente, aunque pecadores, por la gracia de Dios, de esta santa cena, como lo vamos a hacer hoy. Según de Corintios 5.11, dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el tribunal de las recompensas. Usted hizo bien, usted evangelizó, bueno, va a tener una mansión grande en Cristo. Usted hizo poco, bueno, le daré un one room, por lo menos, ¿no? Ahí en el cielo, pero ya tiene un puesto ahí, tiene para que ocupe algo porque a usted le gusta ocupar en vez de ocuparse, ¿no? Entonces, el Salmo 118 dice, el versículo 19-20, abridme las puertas de la justicia, la puerta de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Cuál puerta? La puerta de inspección, la puerta de juicio. Los justos van a entrar por allí, nosotros vamos a entrar por allí. Usted que nos está viendo en internet va a entrar por allí, aleluya. Y vamos a nosotros entrar a celebrar las bodas del Cordero, las bodas del Reino de Dios, la venida del Señor Jesucristo. Pero mucha gente dirá, y usted se preguntará, ¿pero por qué todavía no viene el Señor? Bueno, Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, 3, 9, nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, como hay hoy en día, andando en sus propias conspiciencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y luego dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no viene todavía? Porque el Señor está esperando que usted y yo nos arrepentamos. Porque el Señor está esperando que todavía esa persona que necesita ser salva se arrepienta y no perezca. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigento para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Así que, ¿qué vamos a hacer mientras el Señor venga? ¿Vamos a estar simplemente aquí cantando corritos en español? ¿Vamos aquí simplemente comiendo rico, sabroso? ¿O haciendo amistades con otros latinos? No. Hay 10 cosas que tenemos que hacer hasta que el Señor regrese. Y se lo voy a decir rapidito para no terminar. Primero, tenemos que evitar juzgar a otras personas. Primero de Corintios 4.5 dice así, que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. No juzguéis unos a otros. Llegará un día donde nosotros vamos a juzgar al mundo, pero no es hoy. Segundo, renunciar al pecado en nuestras vidas. Hay que vivir y buscar la santidad. Tercero, hay que responder, debemos responder espiritualmente a la vida que Dios nos ha dado. Buscar, como dice Corintios 3, las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Tercero, tenemos que recordar la cena del Señor como lo estamos haciendo hoy aquí. Tenemos que relacionarnos con otros hermanos en amor, porque ese es el gran mandamiento. Amados unos a otros, como yo os he llamado. Consolar a los afligidos. Primero de Tesalones 4.18. Consagrarnos al ministerio. Segundo de Timoteo 4.1.2. Permanecer firmes. Santiago 5.8. Evitar, descuidar la iglesia. Hebreos 10.25. Alcanzar a los perdidos. Judas 1.21.23. Porque Judas dice, conservaos en el amor de Dios. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvar. Arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordias con temor. Eso es lo que tenemos que hacer mientras el Señor regresa. Si bien es cierto, estamos ya dos meses aquí, pero no estamos alcanzando el número que deberíamos alcanzar ya. Es nuestra visión de tener un ministerio en español en cada ciudad de aquí de Corea y llegar hasta Japón y China también. Pero es el trabajo de todos nosotros. Como dice la Escritura, Dios nos ha dado talentos. Cada cual según su capacidad. Yo tengo la capacidad de enseñar. Yo tengo la capacidad de predicar. Y yo oro todos los días. Por mí, por mi familia, por ustedes, por el ministerio, por los que están en la China, en la Conchinchina. Pero cada uno tiene que hacer su parte. Neemías no era un ingeniero. Neemías no era un arquitecto. Era un copero del rey. Pero para ayudar a construir estas puertas, vino una persona que conocía la puerta del pescado. Conocía la puerta de las ovejas. Conocía la puerta del estanque. Conocía la puerta de las aguas. Conocía cómo reparar esas puertas. Y no solamente repararon las puertas, sino también repararon la parte del muro de su casa también. Porque ellos vivían ahí. Eran vecinos. Entonces sabían cómo tenía que estar construida la puerta y cómo tenía que estar allí plantada la puerta. Cada uno, según la capacidad, tiene que venir a servir a esta iglesia. Y yo termino haciendo un desafío a ustedes. Que si ustedes van a ser miembros de esta iglesia hispana aquí en Corea, que va a ser histórica, tienen que poner las manos en el araro. Tienen que poner sus manos en el ministerio. Y no ser como la mujer de lo que miró atrás y se perdió. Nosotros estamos aquí para empezar este ministerio y empezar a ganar almas para Cristo. Martín Lutero. Él dijo, y muchos pastores han recitado sus palabras. Él dijo así. Viví como si Cristo hubiera muerto ayer. Como si Él hubiera resucitado hoy. Y como si Él fuera a volver mañana. Si nosotros vivimos con esta perspectiva. De que el Señor murió por nosotros. Y que el Señor nos ha dado este domingo, como todos los domingos, un día glorioso de resurrección. Esperemos la segunda venida. Esperemos animándonos unos a otros. Como dice la Escritura en Hebreos. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más. Cuando veis que aquel día, aquel día del Señor se acerca. Y ya vemos los síntomas del día de la segunda venida del Señor. Así que no dejemos de congregarnos. Y ustedes que están mirándonos por internet. También vengan a congregarse con nosotros. Porque esta es la casa de Dios. Este es su hogar. Y aquí vamos a nosotros a adorar a Dios. Y abriendo las diez puertas de Jerusalén. Para que usted pueda gozarse. Y pueda tener con nosotros una comunión. Y una comunión con el Señor también. Oremos.